Disculpen un poco la voz, ando un poco ronco. Estamos aquí, seguimos en la zona comercial. Vamos a mostrarles un poco de los accesorios y todo lo que podemos encontrar aquí en el Mega Intercontinental de Tlaxcala 2024. Este es nuestro botán alfa, que es lo más novedoso que traemos en el mercado a nosotros. Este es nuestro kit de repuesto, que es como si fuera una villa de hilo. ¿Cuánto cuesta una villa de hilo? 600, 700 pesos, la más original. Esto cuesta 300 pesos. Es como si fuera un mantenimiento subotano. Trae su tornillo más largo, trae el tornillo mediano y trae el tornillo más chico de aquí que va enfrente. Trae la tapa. Pues si en algún caso llegan a cortarle la tapa, llegan a cortarle el brazalete, cualquier cosa, nosotros volvemos a forrar el brazalete y le llegamos a quitar el taquete y vale 300 pesos. No pierde toda la botana. No es que invierta tanto dinero en una botana. Esta botana trae tuercas de acero inoxidable y ya pensamos en todo eso. Que si se llega a barrer cualquier tornillo, cualquier cosa, es titanio contra acero inoxidable. Esta tornillería es lo que se barre, no la tuerca. Entonces, por eso vendemos este kit. 300 pesos. Es como si fuera una villa de hilo. Exactamente. Y ya que haces la comparación con el hilo, más o menos cuál es el tiempo de vida de este kit de 300. Todos los sinters escalando esta botana. Entonces, pues no hay problema. Esta botana la tenemos escalando, yo creo, unas 200, 500 veces. A toda la gente que le hacemos publicidad, le explicamos cómo funciona la botana. La botana trae sus piezas, trae un resorte que es para que se mueva solo, para que se levante solo. Trae un tornillo extra y un tornillo de enfrente. Y aparte, trae un tornillo extra como este. Viene en el kit. Es el desarmador, el tornillo extra para patas más gruesas como asilados o 2500. Y viene con su kit de fibra de carbono. Viene la botana, el desarmador y el tornillo para patas más gruesas. O sea, sin problema, esto es casi universal para cualquier tipo de gallo. Para esto es nuestro kit. Son todas las piezas. Es el resorte, el tornillo este más chico, el tornillo más grande y el tornillo para patas más asiladas. Usted mete el tornillo. Esta navaja se ajusta igual que cualquier otra navaja. Primero se ajusta la calza de la navaja. Estos aparte de todo, ya no usan tape. Ya solo se ajusta la escuelas. Primero ajusta la calza como cualquier otra botana. Que no se mueva, que la calza esté bien de cualquier otro lado. Que no se mueva, que esté fija. Que no se mueva, que no se mueva. Que no se mueva, que no se mueva. 10, 15. 10, 15 a 10. 10, como es? 1000 pesos. Por eso tenemos el kit. Es el tornillo más largo, el tornillo más chiquito. Y luego el tornillo especial para patas más largas. Como para asilados o para gallos que tengan como deformidades en las patas. Sobre todo. Tiene un resorte especial para que se suba la plantilla. Y no haya problema a la hora de ingresar. Tiene un tope y tiene un imán. No se mueve, no hay problemas. Especialmente para eso tiene una llave T. Para que no haya problema a la hora de alguna navaja que tenga. Más está dando lo local. Tiene con el filo. Exactamente. Se puede seguir apretando sin problema. Y no lastima nada el filo. Y nada más le das el llegue. Y ahí va a chocar sin problema. No se mueve ni nada. Está soldada la navaja. Es incluso un poco más segura que el hilo. Porque aquí ya no lo puedes mover a ningún lado. Y para hacer el cambio solamente aflojas el de aquí. Aquí solo apreté un tornillo. Puedes apretar los dos y es el doble de fijación. Aquí voy a desatornillar uno. Y como tiene los resortes. Solo checas que llegue la horquilla. Que libre y ya. Ya hiciste un cambio de navaja. Y otra vez. Solo apretas el tornillo. Para eso tiene la llave T. El perro está igual. Y al llegues. Y ya no se mueve ni nada. Está super chingona. Ya está. Vale. Gracias. No, ustedes. Gracias. Muchas gracias. Botanas del Vereda. Ahorita nos van a explicar un poquito de las botanas que manejan. Su trayectoria. Para dar más información. Si alguien quiere, pues aquí les vamos ahorita a pasar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, explícanos un poquito acá de tus botanas. Pues... De dónde vienes, todo, por favor. Somos del Estado de México. Se llama San Andrés Jaltenco. Ok. Siempre doy como referencia a Zumpango porque es más conocido. Ok. Sí, 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 sí. A un lado de Zumpango. Somos fabricantes de botana de... Es pura baqueta. Todo es baqueta. Y pues hacemos de... Pues qué te puedes decir. De todo tipo. Todas las medidas. Trabajamos sobre medidas y de todo. Regularmente, pues la gente se basa a los nombres de los famosos saltadores, ¿verdad? Fabricamos de todos, de todas las medidas de todos ellos también. Aquí les voy a hacer unas tomas. ¿Envíos tienes a toda la república? Toda la república, bueno, sí. Hemos envíos a toda la república. A Estados Unidos también nos damos envíos. Ok. ¿Algún margen de precios desde hasta...? Mira, pues nosotros tenemos un precio... Pues muy accesible, puedo decirlo yo. Botanas altas o con imanes en 1200 y todas las demás están impresos. Réplicas o lo que se les... Si me quieran encargar, pues las doy en 1200. Ok. Si, también hacemos reparado de botanas, forrado de botanas. Ok. Todo eso aquí en el stand, pues. También, pues, digo, allá en el tallercito también lo hacemos, pero ya sería cuestión de ponerlo de acuerdo para acercar las botanitas. Pero todo eso hacemos en el pequeño taller. ¿Y un número de contacto precisamente para que alguien... Es el 55, 11, 30, 36, 58? Ok. ¿Y con quién se dirige? No, José Vereda. Ok. José Vereda es el servidor, sí, para todos ustedes, amigos. Bueno, muchas gracias, eh. Muchas gracias, sigan el canal del amigo. Salud. Muchas gracias. Amigos, ¿qué tal? Ya estamos aquí en otro stand, en Navajas Hutterman, y nos van a platicar un poquito aquí de los números de contacto y acerca de la información de los productos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sus órdenes? Nos podrías decir un poquito más o menos de los productos que manejas, el tipo de arma que es, el tipo de navaja, este, números de contacto, cómo nos podemos encontrar en las redes sociales, para que la gente que nos está viendo, se le interesa, pues, pueda comunicarse con ustedes. Ok, perfecto. Bueno, manejamos dos, dos calidades, dos aleaciones de acero. Y dentro lo distinguimos por pie blanco y pie solo. Ok. Estos son los modelos. Dentro de los modelos manejamos 10, 10 figuras como tal. Creemos que cumplimos con todos los gustos que tenga el gallero, desde recta hasta la tipo B. Entonces, eh, tenemos una gran gama para todos los gustos de todos. Sí, pues, a disfracer a todos, ¿no? Sí, sí. Pues, a veces me dicen, oye, son todos los que tienes. Yo no, ya. Ya, 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 ya. Pero creemos que cumplimos con, gracias a que para todos los gustos, repito, que tenga el creador. Y, tío, manejamos dos, eh, dos calidades, por llamar una forma. Sin embargo, las dos cumplen de manera excelente. Nuestra calidad Wuterman la respalda. Y, pues, a un precio muy accesible. Nosotros, dentro del mercado, manejamos excelente acero, de primera calidad. Y manejamos, este, lo que es la pie blanco. En un precio de $1,550. Es un precio de manera excelente, sí. Y manejamos la pie azul. A público, $1,851. ¿Cuál sería la principal característica de estos? Ah, mira, es el mismo acero. Diferente aleación. La diferencia entre uno y otro. Por llamar una forma, es diferente receta. Pero con los mismos. Ok. Es algo, algo más acero. Sí, sí, sí. Yo preguntaba porque, por el precio, podría decir que a lo mejor este es un poquito de mejor calidad, ¿no? La del pie azul. Mira, las dos te cumplen de manera excelente. Y la pequeña diferencia, ya mecánicamente, es que la pie azul te soporta un poquito mejor el reafilado. Ok, ok. Cuando baja, al momento de que se reafila, se calienta. Entonces, la pie azul soporta más grados de temperatura sin perder el tempo. Ok. Nosotros decimos, a veces que me dicen, oiga, ¿cuál me recomienda? Nosotros les digo, ¿tienes a reafilar? No, pues que sí. Yo creo que la mayoría. Sí, sí, sí. Llévatela azul. Por ejemplo, que si no, es que yo solamente... ¿Una vez? Una vez. Sin problema en la blanca. Ok. Entonces, las dos te cumplen de manera excelente. Son precios muy competitivos, con excelente calidad. O sea, no es de que sea, es económica. No es menos. Ok, sí. Cumple los mejores estándares de calidad. Con el sistema que se produce. Este sistema ya no es manual. No permite errores. Ok. O sea, el sistema que lo haces tanto en su fabricación física, es... Es, digamos, pudiera decirles, cual sería la palabra, es... ¿Cómo automatizadas? Sí, sí, sí. Tú ve una y ve la otra. Son idénticas. Idénticas. Tanto en su diseño... Tamaño. Tanto externa como internamente, de sus propiedades, son idénticas. Ok. ¿Números de contacto que nos puedes decir? Tenemos, nos pueden marcar al 5539, 55179. Ok. Y nos pueden encontrar en Navajas Guterman o Guterman. ¿En Facebook? En Facebook. Perfecto. Son las páginas oficiales. Navajas Guterman o Guterman. O Guterman como tal. Ok. Y digo, y otro es 100% confiable. Aquí nada de que, oye, es... Envíos a toda la república. Envíos a toda la república, ya paquetería. Y te digo, tengan la seguridad de que si nos hablan, tu producto va a llegar. Perfecto. Y otra cosa, el producto que nos pidan. Nada de que como que me mandaste, es lo que medio se parecía, ¿no? Otro plus que nos permites, nosotros los marcamos con una clave. Ok. Por ejemplo, este es el 8680. Ok. Todas las modelos tienen diferentes, o sea, 8680, un ejemplo. Por ejemplo, 8614. O sea, o sea, ahora sí comienza. Solicitando, ajá. Le mandamos el catálogo. Y ahí ustedes. Y a veces, ¿sabes qué? Mándame la 15. Sí. Tengan la seguridad. ¿Qué es la 15? Es la que le vamos a enviar. Nada como que medio, oye, es... Es algo que también... Es 15, ¿tiene cara de 16? No, no, exactamente. No, no, totalmente idénticas. Y vuelvo un poquito a lo anterior. Es un mismo modelo que manejamos tanto en la pie azul, tanto en la pie blan. Ok. Y, bueno, excelentes precios, excelente calidad, envíos a toda la república, con la seguridad de que les va a llegar lo que ellos nos dicen que... Muchas gracias. Y ya saben, amigos, y les voy a volver a dejar aquí el número y las redes sociales para que puedan buscarlos por si están interesados y que se pongan en contacto. Estamos a los órdenes. Muchas gracias. Y ahorita nos van a explicar un poquito, para los que no conozcan y para los que ya conocemos algunos productos, pero que nos expliquen bien las cualidades de cada uno de los productos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Este, algo que nos puedas explicar. Por ejemplo, estoy viendo aquí unos productos en líquido y estos me parece que son tabletas. Sí. ¿Para qué son cada uno de ellos? Mira, es un lead waiter. Este nos ayuda a darle energía al gallo y también a darle electrolitos al gallo, ¿verdad? Por los cambios de clima o por lo que tú quieras, puedes ayudar al gallo para dar energía y también para que el gallo tenga electrolitos. ¿Este en qué etapa se da o cuándo se da? Puedes darlo, yo te recomiendo desde el cuido, puedes darlo. Yo le estoy recomendando a la gente darlo 10 días y suspenderlo los últimos 5 días antes del combate para que tenga un efecto prolongado. ¿Y estas son tabletas? Claro que sí, este es nuestro famoso mix B12-B15. Ok. Este es un complejo B con B12 y B15 que ayuda a darle al gallo mayor resistencia, mayor fuerza y tener, pues, todas las propiedades del complejo B12. Ok. ¿Y estos productos aquí? Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia? Este es nuestro SPX, de la línea SPX. Este alimento es un suplemento que nos va a ayudar a darle mayor proteína en el cuido al gallo y a que esté fuerte, que tenga una buena masa muscular y para que ayude a tener mayor aleteo y mayor resistencia en el combate. Este es un suplemento, entonces, ¿se mezcla con el alimento? Se mezcla con el alimento. Lleva 10 miligramos por cada 70 gramos de alimento al gallo. Ok, ok, ok. ¿Y este es igual el doradito? Así es. ¿Es el mismo, nada más cambia el tamaño? Sí, es nuestro famoso pre-starter. Ajá. En el cual lleva, este, pues para los pollitos, ¿verdad? Sí, 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 este es pre-starter. Debe 15 miligramos de proteína y nos ayuda demasiado para la etapa de los pollitos, ¿verdad? Para el inicio. Ok, muchas gracias, ¿eh? No, estamos a tus órdenes, también tenemos toda la línea del combate. Ah, ok, aquí están, miren, toda la línea del combate. Debe 15 miligramos de semillas mixtas. Y, pues, nuestro alimento para el mantenimiento, como lo es el trinchera, que está ahí, que es el de 40 kilos. Ah, ok. Acabamos de cambiar toda la gama de un saquito negro a un saquito rojo. Ok, entonces, va a ser la toma para que vean. Claro. Miren. Perfecto. A la orden, amigos. Vale, gracias.